Un rato, pues, con cierta dificultad los vehículos, pero quiero decirles que todo esfuerzo, que todo trabajo, que todo mejora, tiene un sacrificio. Y yo pregunto, cuando remodelamos la casa, ¿qué hacemos? ¿No pasamos acaso todos los muebles a una habitación? No corremos la estufa, el refrigerador y estamos unos días, pero una vez que terminamos regresamos los muebles y ¿cómo queda? Orgullosos nos sentimos, ¿verdad? Pues eso es lo que estamos ahorita haciendo. Ciertamente una cierta dificultad para llegar aquí, pero hoy aquí, y gracias al señor gobernador del estado de Veracruz y gracias al secretario de gobierno, hoy se escucha ruido, pero es ruido de bienestar, es ruido de amor, es ruido de crecimiento, es ruido de mejor vivir. Y son las máquinas que están trabajando, porque como dijimos, Pánuco, no tiene tiempo de perder el tiempo y en todo momento se está trabajando. Gracias, gobernador, por estas obras que nos enviaste, por este apoyo, porque ahí está el corazón y la mano de un gobernador que quiere y ama a su entidad, a su estado. Hoy Veracruz empieza en Pánuco.